La contrincante de Edgar Castro es la panista Ruth Lugo Martínez, también busca la alcaldía de la capital del estado y empezó su campaña haciendo pública su declaración patrimonial. Ella ha sido a conocer que con su trabajo como contadora y también los cargos que ha tenido en la vida pública, ha sido diputada local, diputada federal, funcionaria del Congreso, ha logrado hacerse de un patrimonio que consta de una casa valuada en dos millones y medio de pesos, que cuenta con un terreno, otra casa heredada de su madre con un valor de 500 mil pesos, dos vehículos y una cuenta de ahorros de 300 mil pesos que dijo que se los va a gastar en la campaña. Escuchemos lo que dice la candidata panista a la alcaldía de Guanajuato, quien también busca regresar la tranquilidad a las calles y a los callejones de Guanajuato capital. Informé precisamente lo que soy, lo que tengo, lo que durante mi tiempo de carrera profesional y lo que estuve ganando como dieta en la política, invertí en una casa que tengo ubicada en el Cerro de los Leones con un valor aproximado de dos millones y medio que tiene anexo a un terreno. También una casa que me heredó mi mamá en vida, la cual está escriturada a mi nombre por ella misma, que está ubicada en un callejón ahí por la presa, en el Callejón de los Garridos, y la cual tiene un valor aproximado de 500 mil pesos. Informé también que tengo dos vehículos, uno de ellos está a nombre de mi hijo y uno a nombre de una servidora, que es el que utilizo siempre un Camry y Toyota, y una cuenta en el banco que voy a destinar justamente para el tema de la campaña con un ahorro de 300 mil pesos. Eso fue lo que informé. Esa soy yo, ese es RUT. RUT.